Con Pepe nos vamos al año 2017. ¡Fuuu! Ah, re bien. Acá no más. Cerquita. ¿Ok? Sí. Atención, eh. No es muy fuerte. Primera pista, escuchamos. ¡Estamos en vivo! Shecky, Shecky. ¿Esa? Cantala, a ver. Yo puedo... Es Daddy Shanky ese. A ver, cantá. ¡Oh, Dios! Shecky, 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 Shecky. ¿Esa? ¿No puedo tirar otra? Dale, no seas malo, no me hagas esa cara. Cantala un poquito más. No, es que no sé qué más dice. ¿Dice eso? ¡Ganó! ¿Es esa? ¡Ganó! 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 ¿Con Pepe? Dale, Pepe. Dale. No, yo soy malísimo. ¿Recién? Yo la sigo. ¿Cómo no? ¿Voy por allá? ¡Sé buen perdedor! ¡Vení para acá! Ahí está. A ver, ¿qué tú? ¡Me acelera! ¡No, me paralo! No, me encanta, Maca, porque lo tuyo no importa el movimiento que haces. Sí, no importa. Es todo... Todo está bien. ¿Y lo mío? Y lo tuyo, ¿eh? Como has dicho tres y tres de la mañana. Con el trago en la mano. No quiere soltar el trago el tipo. No importa. Yo también tengo mucho de eso, ¿eh? Igual, ella bailó con el mundo y mira, así que lo tuyo... No. Este, so... La pesadilla. Siento que bailé con el hermano de Hernán Piquín recién. ¿Viste? Sí. Ahí está. A ver, Guille, Abus, con ustedes nos vamos al año...